Bien, con alegría, pero cantando bien... Bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cantando tu paz y amor. Bien, con alegría, pero cantando bien... Bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cantando bien... Rezo por toda mi perigresía que se ha obstruido en la vida, Señor, cantando bien... Para que ellos se conviertan... Por la integridad del ser humano y por ello mismo, según su eslogan... Rezo por toda mi perigresía que no están abonando para la paz, para el diálogo, para el bienestar de todos los nicaragüenses... Y rezo por todas aquellas personas, por el comisionado Barrantes, que no me ha dado explicaciones del porqué me tiene la iglesia por cárcel... También, oramos por las ánimas del purgatorio... Por nuestras necesidades espirituales y corporales... Por mi perigresía... Por mi perigresía... Por mi perigresía... Por mi perigresía... Por el alcance del Miguel... Y así... Por el alcance del Miguel... Y así... Cristo... Cristo... Resucitado... Pueda reinar e imperar... Viva Cristo Rey... En el nombre del Padre... Y del Hijo... Y... Hijo... En el nombre del Padre... En el nombre del Padre... En el nombre del Padre... De la comunión del Espíritu Santo este por todos ustedes... y con tu Espíritu. Hermanos, al iniciar estos ministerios de salvación, en la presencia de Dios, pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que en la fe en corria de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres pan, gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres pan. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias, por la bendición y en la tierra, gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres pan. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres pan. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios nuestro. Oh, piedad, 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 Señor, y sentirás el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, y cantar a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor, sólo fue cantado. Espíritu Santo,ensen, sant waste, reread, piedad, piedad, piedad. Vámonos, escúchanos, y se tikad. Vámonos, una t islands más fresco o el cielo y en la tierra, a los hombres pan. Vámonos, una tarea, a los hombres pan. Vámonos, una tarea y asistные son las artes 바�son buenas noches. Vámonos, una tarea, a los hombres pan. Amén. 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 Saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido en común acuerdo elegir a los padrones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernadette, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de diva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias A saber, que se abstentan de fornicación y de comer lo engolado a los ídolos La sangre y los animales estrangulados Si se apartan de esas cosas, harán bien Los saludamos Palabra de Dios, te alabamos Señor Que te alaben Señor, todos los pueblos aleluya Que te alaben Señor, todos los pueblos aleluya Ten piedad de nosotros y bendícemos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora Que te alaben Señor, todos los pueblos aleluya Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tu juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones Que te alaben Señor, todos los pueblos aleluya Que te alaben Señor, todos los pueblos aleluya Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero Que te alaben Señor, todos los pueblos aleluya Un ángel Un ángel del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada Y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa Que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada Con doce puertas monumentales Y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Tres de estas puertas daban al oriente Tres al norte, tres al sur y tres al poniente La muralla descansaba sobre doce cimientos En los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del corteo No vi ningún templo en la ciudad Porque el Señor Dios Todopoderoso y el corteo son el templo No necesita la luz del sol o de la luna Porque la gloria de Dios la ilumina y el corteo es su lumbrera Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, 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 aleluya El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. ¡Aleluya! 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 Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me entendió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es clara y contundente la palabra de Dios en este sexto domingo de Pascua que estamos celebrando. Hay muchos matices muy importantes y hermosos en esta palabra que Juan, el Evangelista Juan, nos está regalando. Uno, el amor. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra moral. Hemos recordado durante estas dos últimas semanas cómo el amor de Jesús debe de hacerse irradiar en todos los cristianos de buena voluntad. Porque hay cristianos que no tienen buena voluntad, que no aman como Cristo ama. Jesús nos está pidiendo que amemos como Él ama. ¿Y dónde se manifiesta este amor de Dios? Pues en la cruz, en el lavatorio de los pies, en que Jesús nos ha dicho que Él, como amigo, da la vida por sus ovejas. Y esto es muy hermoso porque en este concepto de vida, nosotros tenemos que amar hasta que nos duele. Por eso Jesús sigue diciendo, el que no me ama no cumplirá mis palabras. Y nosotros como seguidores de Jesucristo, yo como sacerdote, tengo que manifestar ese amor. Los hermanos policías, paramilitares que se encuentran allá alrededor, no aman. Porque si su amor fuera como el de Jesucristo, la verdad irradiara en ellos. Pero como el amor de Jesucristo resplandece, es transparente, ese amor nos lleva a la verdad. No es mentira. De ahí que también Jesús, para que nosotros aprendamos a amar, dice, no nos voy a dejar solos. Segundo punto, muy importante. Les daré el Espíritu Santo, Consolador. Queridos hermanos, en medio de esta problemática que estoy viviendo, les puedo decir, estoy en paz. Porque la paz nos la da Jesucristo. Y teniendo el Espíritu Santo desde nuestro bautismo, desde nuestra confirmación y desde mi ordenación, ese gran amor irradia en el corazón de aquel hombre y mujer que está lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús, una vez resucitado, lo primero que dice, os doy la paz. Porque la paz de Jesucristo no es la paz del mundo. Ya podemos nosotros ver cómo es la paz del mundo. La paz del mundo es coacción. Me tienen preso en esta parroquia. Entonces, es coacción, es temor, es enfermedad, es odio, es avaricia, es deseo del poder. Porque por el poder, el hombre se aposta a estar ahí, trabajando con un dinero maladio, como es el pago de estos hermanos que están en contra del ser humano, sus hermanos nicaragüenses. Cuando ellos recogen su paga, cuando un policía, un paramilitar recoge su paga, es un dinero maladio. Porque por el poder de un pueblo que está sufriendo, el engaño, la atrocidad de dos personas que están en contra de la pobreza, del amor, de la humildad y de la sencillez. Entonces, un tercer punto que Jesús nos ayuda a nosotros, es de que Él se queda con nosotros. Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se aneglaran de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Y nosotros lo vamos a decir ahorita en nuestra profesión de fe, está sentado a la derecha de Dios Padre. Él es más, porque es el Padre, el que a quien nosotros le estamos ofreciendo, y yo le estoy ofreciendo este sacrificio de eucarístico. En acción de gracia por esta persecución, porque el Señor Jesús cuando me llamó, me dijo, si he dejado casa, Padre, Madre, hermanos, te voy a dar cien veces más, pero junto con persecución. Y hermosamente lo he vivido. Y ahora, este régimen dictatorial y esta barria genocida del Imperio Sandinista, me está permitiendo vivir esta celebración eucarística como sacerdote y como pueblo. A un pueblo que ofrezco este sacrificio. Y qué hermoso, ellos no van a poder entender esta alegría y este gozo que siente el sacerdote cuando va dando su vida por el reino de los cielos. Ellos entenderán odio, entenderán golpes, balas, maldad. Pero el sacerdote, el obispo como Monseñor Álvarez, entiende la alegría y el gozo de estar aquí, con Jesucristo, revestido de la gracia de Jesucristo y del Espíritu de Jesucristo, que nos da el gozo y la alegría de saber que por Él la verdad está venciendo, porque está venciendo la verdad. La verdad que es Jesucristo vence porque Cristo es Rey, porque Cristo, luz de vida, ilumina a todo el mundo. Y aunque parezca que el malvado está venciendo, no es así, porque son pataladas, patadas de ahogados los que están realizando con el abuso de poder. Jesucristo es luz, nos ilumina, y ante tantas dificultades, no perdamos la fe, porque Cristo nos ha dado su Espíritu. Y yo invito a mi comunidad parroquial a sentirse orgulloso de la fe cristiana y católica. Una fe católica que en Cristo nosotros damos la vida para que pueda germinar la Palabra de Dios. Viva Cristo Rey, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe con la alegría de saber que somos un pueblo sacerdotal, sacerdotal, un pueblo real. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Guiados por el Espíritu de Jesús, por quien podemos llamar a Dios Padre, nos dirigimos a Él, suplicando por las necesidades de todos los hombres, diciendo, danos siempre tu paz, Señor. Danos siempre tu paz, Señor. Oremos por el Papa Francisco, oremos por nuestros obispos, especialmente aquellos que no se han pronunciado ante esta situación del Señor Obispo de Matadalpa y de Estelí, para que ellos, como pastores y obispos, tomando su callal, puedan exigir la verdad, y puedan así trabajar por el bien de su Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por nuestros gobernantes, Daniel Ortega, Rosario Murillo, que la remeten contra la Iglesia, para que busquen el camino de la verdadera justicia, que es Jesucristo, de la verdad que es Jesús, te lo pido, Señor. Pidamos también por quienes se dejan engañar, hermosa esta oración, no la estoy haciendo yo, sale aquí, en el pan de vida. Por lo que se dejan engañar, paramilitares, esta policía, esta guardia hortelista, que se dejan engañar por el ejército, por los que hoy todavía se llaman sandinistas, para que, viendo el dolor de un pueblo, el llanto de muchas madres, que ven a sus hijos emigrar, y que algunos de ellos regresan muertos, se toquen el corazón, y busquen el camino de la verdad, de la justicia, y la separación de los poderes, que lo pido, Señor. Por lo que, al dar testigo de su fe, que encuentran desprecio y burlan, los perseguidos, a causa de Cristo, para que no olviden que el Señor, no los deja solos, y siempre encontrarán fuerza, y consuelo en la presencia del Espíritu, te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre Santo, esta súplica que hoy, te he elevado, para que tú, nos puedas dar aquello, que nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el pico de los campos, bajo el signo de la cruz, ser la forma y nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo y de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Vamos a orar, hermanos, para que este sacrificio que estoy celebrando mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de su mano este santo sacrificio para la danza y gloria de su nombre para los que viene de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concedemos que esta eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demostra el justo innecesario. En verdad, el justo innecesario es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y alcalde. Por eso, con esta ejecución de gozo pastoral, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor y del universo es Dios. Cante, cante sin cesar, santo, santo es la creación. La tierra, el cielo y el mar, llenos de tu gloria están. Cántanos, sana, cantar, al Dios rey que es inmortal. Santo, santo es el Señor y del universo es Dios. Cante, cante sin cesar, santo, santo es la creación. Bendito sea Jesús, oh, sana, al Dios salvador. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor y del universo es Dios. Cante, cante sin cesar, santo, santo la creación. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la ejecución de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. desde el mismo modo, acabada la cena, tomó el tal, Entonces, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y deban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Hagan esto, en conmemoración mía. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Leopoldo, su obispo auxiliar, Silvio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ánimas del purgatorio, gloria de carne y rumbina, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casquísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en este banquete eucarístico, con alegría vamos a decir juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz los dejo, mi paz los doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz de Cristo reine en nuestros corazones. Cordero de Dios que quitas, tú que quitas, el pecado del mundo, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas, tú que quitas, Señor, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas, tú que quitas, el pecado del mundo, danos, Señor, la paz. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios que no te da en cuenta nuestras vidas, yo, el pecado del mundo, danos, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gracias. Vamos a cantar. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien a su hermano no ama, miente si dice que a Dios ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Oremos. Escúchanos Señor y haz que nuestra comunión con Cristo glorificado, nos afiance en la esperanza de que toda la iglesia alcanzará un día. La gloria del Señor resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre. Hoy nos encomendamos siempre a nuestra Madre, a Virgen María, en esta vocación de auxiliador en este novenario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Alcante, defiéndenos en esta batalla. Se puso el tramparo contra las perversidades y acechanzas del demonio de Daniel y la murilla. De todo lo que lo reprima Dios, rogamos suplicantes. Y vos, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios le ha conferido, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la perversión de las almas. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Gracias a Dios. Gracias.